¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? Se han entregado un tiro a ese. Se han dado toda la cabeza. Bienaventurados los muertos. Y el ángel con la espada de fuego dijo... ¡Cállate, hijo de él! Puto colgado de los cojones. ¿Por qué no hay nadie? Estoy llamando, pero no me da señal. No hay cobertura. Disparantes del tejado. Puede que no sepan que estamos aquí. ¿No están? ¿Dónde están los muertos? ¿De la plaza? ¿Todos? Hemos dado por hecho que hay un loco disparando, pero puede ser otra cosa. Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada. Si el peligro es tan grande, no van a parar ante nada. ¿Y quién es este maletín? ¡A los toques! Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro. ¿Hay un asesino entre nosotros? ¿Estáis diciendo que nos vamos a morir? No. Estamos diciendo que ya estamos muertos. Otra cosa que puede haber pasado, que mira que no la quería decir, es que los hayan abducido. Esto es muy fuerte, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!